Para niños, miren. Acérquense ahí, escojan lo que les haga falta, lo que... Lo que tanten que les quede, escojan un pantalón. Así es, para otras personas que les sirvan. La ropa viene por parte de los locatarios de Mercado Tetitlán, eh. Ahí de Taxco. Hicieron la recolecta por parte de ellos. Ahí andan en una camioneta con unos víveres, que vienen unas muchachas de Iguala, de enfermería. Un pantalón para los niños. Para ti, este, hija. Este que te queda, mira. Este es el aguacate, ¿verdad, doña? Sí. Escojan ese, acérquense porque hay más ropa ahí, de... Escojan ese, que se tomó los carros que vienen viendo con nosotros. Esperen. No, no hay problema. No hay más panes, no hay más. No hay más. A ver, ven, mira. Gracias por ver el video.